América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Que te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Que te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión Con gran placer presentamos la franja cultural Llamada La Poesía y el Cine Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine, historiador y escritor de Perú Bienvenido y éxitos Vamos al aire Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido ya al programa de todos los miércoles La Poesía y el Cine 12 horas para Perú y en el resto de los continentes A la hora que indique la emisora Queremos dar gracias a su fiel sintonía A nombre de Radio Satellite Visión y América Visión de Chile Y de la gente general, la señora América Santiago Y de todo el equipo de producción de Perú Hoy me encuentro acá en el norte Chiclayo, la ciudad de la amistad Es una ciudad muy cálida Así que la recomiendo a todos los oyentes Cuando vengan a Perú Visiten Chiclayo, la ciudad de la amistad Y prueben el delicioso cevichito Ceviche peruano Especialmente también en la caballita Hoy me encuentro con un actor peruano Que es mi invitado de hoy De hoy miércoles Su nombre es José Ventura ¿Cómo estás José? Bienvenido a la Franja Cultural, la Poesía y el Cine Tu saludo a toda nuestra audiencia Muchas gracias señor director Héctor Marrero Gracias por esta entrevista Un saludo para la gente de Chile Que le esperamos en Perú Chiclayo Y aquí estamos por esta entrevista A mi estimado Héctor Marrero Muy bien José José, cuéntame algo sobre tu inicio en la cinematografía Bueno, yo para comenzar Comencé a hacer unos cortometrajes Dos productoras Desde ahí ya me he ido iniciando Iniciando porque me encanta, me gusta, me nace Entonces yo seguí para adelante Y tuve la suerte de conocerte Héctor Marrero Y darme una oportunidad Para seguir adelante Y estoy muy contento Por este logro que se ha obtenido en esta metraje Y ser ganador Del narrador Que es el personaje a quien yo Yo salgo en ese cortometraje Y justamente Este corto trata Sobre todo esta temática Vamos a preguntar a José ¿Cómo es el personaje de Manuel? Bueno El personaje Es una ¿Cómo te puedo decir? Es una persona Que quiere ser Una historia en el cuento Quiere ser un personaje grande Donde uno va Pongamos A las aldeas A contar cuentos Ir a los asilos A los colegios Y ser un buen protagonista ¿No? Para así Nosotros así Morir con esa felicidad De que hemos Hemos sido un narrador Un gran narrador De cuentos Y dejar esa trayectoria Para los que vienen José Cuéntanos sobre los compañeros Que te acompañaron En ese rodaje Bien Es algo Muy bonito Mencionar A Carlos Burga A este A Joymer Fernández A Julie Flores Julie Flores Julia Farro Julia Farro ¿No? Y también este A Eugenio Eugenio Muñoz Entonces Este El grupo de personajes Como Vico También ¿No? Y Más personajes Hicimos Esa historia Muy excelente Basada A Manuel Barba ¿No? Bueno La La situación Está De nuestro director Que nos Que es usted Héctor Marrero Que nos ¿Cómo te puedo decir? Nos adiestró Bien Para hacerse Como Cortometraje Y fueron Personas Del ámbito De repente No tan profesional Pero el arte Nos gusta Nos nace A nosotros Ese arte Lo amamos Y eso es Lo bueno Que tenemos Y Gracias A A este buen Grupo De actores De Héctor Marrero ¿No? Entonces Salimos Con el narrador De un lado Para otro Son más conocidos En este ámbito De ser actor Si Les comento un poquito Estimados Estimados oyentes Por ejemplo Que cuando Se hace este tipo De convocatorias Acá en Perú Buscamos actores Naturales ¿No? Yo llamo Actores naturales Aquellos actores Que no han estudiado Que no vienen De una escuela De actuación De universidad Que no son Acanterados universitarios Que muestran Un arte propio ¿No? Ahí está el talento ¿No? El narrador Cuando se estrena En el año El año pasado 2021 Gana el premio En cabra También ya Esto ganó El premio En cabra A mejor Película Ganó en España ¿No? Y hoy Ha ganado A través de Latinoamérica Este A mejor guión José ¿Podrías tú Describirnos Más o menos Cómo es Tu desempeño Dentro de la película Del narrador Cuéntanos ¿Qué peripecias Pasa este actor ¿No? Durante La historia Que se viene contando Bueno El personaje Del narrador Es una persona Que es muy pobre Muy humilde Vive Un cuartito Que un amigo Le dio Para que ahí Descanse ¿No? Pero Yo tenía Tenía Mi hija Que sí Tenía un poquito De sorpresa económica Pero Yo no me daba A lo que ella Quería hacer Conmigo Yo siempre El personaje Querido ser El narrador El hombre Que salgo A las calles Que Busco A dónde ir Hasta la cárcel Hacer El cuentacuentos Contarle A los amigos Del penal Que están recluidos Por diferentes Faltas Entonces Mi vida Ha sido Muy Como te puedo decir Aparte de ser Pobre Y humilde Que soy Sigo caminando Sigo buscando Me subo a los carros A dar A crear cuentos A encontrar ¿No? Inclusive Me sacan a mí De los combis Que los vendedores Caramelos Agredirme Que yo no suba Para que A mí no me No ganarme Aunque sea una propinita Entonces He ahí Donde uno Pues Sufre Hasta que La ley de la vida Caiga un poco mal Y Bueno Me voy a mi cuarto Estoy delicado de salud Nadie me va a ver Hasta que fallezco Y ya mi hija se entera Y me va a ver Y cuando ya quiere valorarme Ya Y era muy tarde Pero el narrador de cuentos Tiene historia En el personaje De crear a varios amigos Muy bien José Si Efectivamente Durante Este relato Que nos cuenta Manuel Barba Porque el cuento Pertenece a la autor A la autoría De El cuentacuentos Pero no Manuel Barba Fíjense La 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 película El cortometraje Esconde varias figuras Muy importantes Dentro de Del cortometraje Por ejemplo Como decía Nuestro amigo José Es el olvido ¿No? Este personaje Del cuentacuentos Empieza Nosotros lo hacemos Empezar Cuando José llega Del extranjero ¿No? Y ya es un hombre Jubilado Y fíjense Acá Acá Se sufre El abandono ¿No? Esto es un Claro mensaje Para la gente De la tercera edad ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya dejamos Un trabajo Muchas veces Los hijos Ya nos ven Como Como podríamos decir Algo Hay que tratarlo Como jóvenes Darles tareas Movimientos Y que no se Que no se Acurruquen ¿No? La figura Del abandono Está Dentro de la película ¿No? Es un punto Muy loable ¿No? De esta cinta Que José Interpreta muy bien Él Muchas veces Este Toca Y busca Trabajo ¿No? Porque aún se siente Con fuerzas Cuéntanos esa parte José Bien Claro Ahí se ve En narrador ¿No? De que yo Voy a ver A mi sobrina Para que Por ahí Me consiga Un trabajito ¿No? Entonces Mi sobrina Me ofrece Que iba a hablar Con su jefe Me encontré También con Un abogado Que también Me ofreció ¿No? Y me dijo Que no me preocupara Que me iba a conseguir Porque yo aún Tenía fuerza Y seguir adelante Pero bueno Al no conseguir Trabajo Yo tenía que seguir Yendo a A narrar mis cuentos Subirme a los combis Siquiera para tener Una moneda En mi bolsillo Y poder subsistir ¿No? Entonces En este Mensaje Como dice Nuestro director En sí La persona Está activa Se siente activa Para seguir Luchando Pero si nos Encierran Nos van a matar Entonces Nosotros Damos también Esa escuela ¿No? Para que Nuestros Personas de la Tercera edad Sigan No les corten Las manos Ni los pies Que sigan Para adelante Dale una trayectoria Dale esa oportunidad De que sigan Para que así Esa Esa persona De la tercera edad No se Como le puedo decir No se enfermen Y se mueran pronto Si Genial Yo Veramente Un saludo Para Julia Farro Que ojalá Ya lo tengamos En una próxima Entrevista Ella Julia Farro Interpreta a la hija ¿No? Con José Ñanfunay Que hace El nieto De José Donde se ve Claramente Se muestra Dentro de la película Como los hijos Comienzan a tomar El control De la vida De un jubilado ¿No? Entonces Esto queríamos Reclare muy bien Para que el mensaje Sea preciso ¿No? Para que no lo aten ¿No? Para que se les pueda Dar una nueva oportunidad Y otra de las figuras Que me gustó mucho Ver dentro del cortometraje Es este La bondad La educación Educar A través del cuentacuentos ¿No? Es así que José Tiene pasajes Comienza A difundir Sus cuentos Con moralejas Al final de cada cuento En combis ¿No? Lo hacía en la calle Y acá hay un punto Muy bonito Muy humanitario Yo llamo a esto El diezmo O una obra De solidarizarse Con los internos De un penal Que esa gente Tiene oportunidad De reinsertarse A la sociedad Y nuestro Personaje principal Manuel En la película Y que es interpretado Por José Ventura Él va a las cárceles ¿No? Y comienza A formar una escuela Internamente Cuando se ve El corto Lo recomiendo Que lo vean Lo pueden encontrar En cine Para tus ojos ¿No? Y ahí Está el corto Y lo pueden ver Y pueden comparar Lo que yo le estoy diciendo ¿No? Puede ver Como José Entra a luchar Con los internos Que al inicio Se muestran Un poco Desafiantes Cuéntanos Estos pasajes Durante el ruraje Que ambientamos Un colegio Tú nos cuentas ¿Cómo es Estas escenas De la cárcel José? Bueno Ir a la cárcel Verdadera Es un poco Difícil ¿No? Por la situación Que a veces Uno peligra O las enfermedades Que pueden haber Fuimos a un colegio Hablamos con el director Nos dio permiso Entonces formamos Como si fuera Una cárcel Entonces nuestros Amigos Actores ¿No? Bueno Ya se pusieron Como presos Porque en realidad Pues Hacían el personaje Y ellos tenían Conocimiento Como son los reos Allá Como son agresivos Entonces Yo como personaje Tenía que Que también Un poco Ser Tranquilo Hablarles Hasta conquistarlos Una vez Que ya yo Les narraba Un cuento Me dejaron Tranquilo Ya entonces Ellos se iban Acercando Entonces Cuando llega El policía ¿No? Le ordena Al rejas La reja Le llaman A la persona De que estar Cuidado De los presos Para que Ingresen Le dice Rejas Abra la puerta Se terminó La visita Y los reos Se paran ¿No? Y me abrazan Me felicitan Y me pidan Que vuelva Pronto Porque es una Bonita lección Para que yo Le siga Enseñando cuentos Es una experiencia Muy bonita Si Hablar contigo José Realmente Es volver A recordar Esos pasajes De rodaje Aquellos días ¿No? Veamos Este El trato familiar Que hay Internamente Entre Este cuentacuentos Jubilado Con la hija Y el nieto Ahí se ve Que hay todo Como Se narra Como llega A integrarse Al club De los cuentacuentos Cuentamos Esas escenas José Bueno Yo en realidad Pues este Con mi hija Ya siempre Discutía Inclusive Ella me quería Poner a mi Un kiosco Para vender Mi periódico Mis golosinas Pero yo no era Para eso Pero ya Una vez que estuve Ya en su casa Este Fui de visita ¿No? Llegó ella Me dijo Que le esperen Se había ido Al mercado Vino Bueno Le ayudé A limpiar Sus plantitas A limpiar La casa Entonces Este Vino con mi nieto Entonces Bueno Mi nieto Venía a jugar Ella venía Apurada Hacer el almuerzo No lo recriminaba A mi nieto Le decía Déjalo Entonces Ay Ella me decía Pues cuando no Estuve apoyándolo Al nieto Ya mi nieto Quería abuelo ¿Cómo estás? Se sentó ahí Ahí ya Conversando con él Y saca de él Un folleto Un volante Donde me Abuelo Mira Están Están Escribiéndose Para hacer Los cuentacuentos Y puedes participar A ver hijo A ver Y entonces Yo lo guardé En mi bolsillo Para que mi hija No lo vea Y yo le dije Ya hijito Voy a intentarlo Voy a ir Y esa Y esa Esa historia Pues no De que el nieto Me apoyaba Pero la hija No Y bueno Fue muy bonito El narrador Trata de plasmar Casos Reales José Cuéntanos ¿Cómo es el pasaje De tu vivir En una habitación solo? Yo vivía En un pueblo joven Que de extrema pobreza Ahí este Me dieron un cuartito Para sobrevivir Y esa era siempre Mi rutina ¿No? Y yo tenía Pues ahí Mi Una velita Para alumbrar Me Tenía mis imágenes Donde siempre Yo les pedía Que todo me vaya bien Les rezaba Hasta que ya En el ir Y venir de la vida Y a los años También Este Yo Yo Lo que podía Es este Seguir para adelante Pero ya El tiempo La distancia Y el cansancio Ya me dejaba Me abandonaba Ya no caminaba mucho Llegaba cansado Hasta que un día Llegué Delicado de salud Y yo no le decía A nadie Para no preocuparla A mi hija Pero fue ya demasiado Que Que le pedí A Dios Que si Era Que me recoja Que me recoja Lo que él decida Y me dio Un fuerte Dolor de cabeza Bastante fiebre Tomé una pastilla Y creo que la pastilla Fue equivocada Y me acosté Sin pensar De que ya Mis ojos Lo cerraba Para siempre Pero lo cerré Para siempre Con mi libro Leendo El cuento El narrador Cuenta cuentos Ahí es donde ya Bueno Pero leendo Mi libro Por el amor A los cuentos El amor El arte El amor De enseñar De haber enseñado Y es ya Cuando mi hija Se entera ¿No? Viene con un policía O el policía Estaba ahí Ya sabiendo Que había muerto Llega mi hija Hace el drama Que tenía que hacer Llorar ¿No? Ahí es donde De repente Ella reflexiona ¿No? Muy tarde Porque a los padres O a los abuelos En vida Se le da Y no se los deja Entonces Esa es una gran lección Para todos Claro Acaba Este tema Tan Tan dramático Tan reflexivo ¿No? Que cuando Parte un ser querido Es ahí Donde los hijos Los amigos Se quieren cortar Las venas ¿No? Viene una hipocresía Diría yo Porque sin vida Como en el film Se ve Es que no hay Este No hay una comprensión No hay un trato Amable Simplemente se ve Una Una incomprensión De parte de los hijos Pero cuando Ya parte El narrador No solo la hija Julia Farro Ni los nietos Sino que también Los amigos ¿No? Corren a llorar Y a decir Que era Era uno de los Grandes cuentacuentos ¿No? Esto Esto es Un algo Muy real Entonces No lleguemos A ese punto Todavía de esperar Que parta Un ser querido En vida Hay que darle cariño Hay que darle aprecio Hay que darle Mucho Mucho amor ¿No? Y acá en esta parte De estas escenas Por ejemplo Queremos agradecer A Radio Satellite Visión Y América Visión Que nos prestaría La entrada El audio de entrada Del programa Que se pone Dentro del anuncio Que hace Locutor Donde anuncia Que ha muerto El mejor cuentacuentos Peruano ¿No? Manuel Delgado ¿No? Y se inicia Con la música De Radio Satellite Visión Y América Visión Así que Un agradecimiento Profundo A la gente General A señora América Santiago Quien generosamente Ha colaborado ¿No? Y acá también En este pasaje Manuel Se escucha La voz Del propio Manuel Barba Quien narra Parte de la historia Volvamos Al inicio De la cinta ¿No? ¿Cómo es que Las primeras escenas ¿Cómo lo va sintiendo Tú? ¿Cómo vas metiéndote Al personaje? ¿No? ¿Cómo inicia Por ejemplo Esto? ¿Cómo tú lo ves Desde el punto De adentro Como actor? Bien Mira Héctor Marrero En realidad Yo me siento Contento Por haber logrado Algo E ir mejorando ¿No? Yo Cuando recién Comenzamos a grabar Esta historia Yo me iba acoplando Más La entrega Tú sabes Que el amor Al arte Uno entrega Todo Por ser Un arte hermoso Que uno ama Entonces lo haces Con bastante cariño Y va El personaje Va saliendo Se va integrando Uno más Sin miedo Sin miedo a nada Encontrar Amistades Nuevas Y bueno Tener más experiencia Encontrar más experiencia Porque En sí El narrador No es Tan fácil Pero no imposible Entonces de ahí La historia Parsa Con el personaje Que soy yo A grabar Lo mejor que se pueda Para este cortometraje Hablemos De José Ventura Ya como José Ventura Ya no como Manuel Delgado Alejémonos un poco De las cámaras Y del cortometraje Cuéntanos tú Quién es En la vida real Ya no como actor Sino que en la vida real José Ventura Bien Muchas gracias En la vida real Bueno Yo soy una persona Que tengo un negocio Soy un pequeño empresario Yo confecciono letreros Avisos luminosos Paneles Entonces Mi publicidad se llama Letreros Ventura Yo tengo ya Más de 45 años En esta En la vida cotidiana De la publicidad Soy conocido En Chiclayo Ahora ya también Conocido como actor ¿No? Entonces Este Y ¿Para qué? Gracias a Dios También Iba a ser Este Después que grabé El narrador Caí Grave Con el COVID Estuve mal Casi me voy Como se dice ¿No? Me salvé Mi esposa También todo mal Mis dos hijos Pero el más afectado Era yo Porque yo tengo La Este La diabetes Entonces Dios me dio otra oportunidad ¿No? Eh Seguí para adelante Entonces Como Hay otras productoras Que ya me conocen También He seguido grabando Estoy grabando Ahora Con Héctor Marrero De nuevo Seguimos Y Entonces Durante ese tiempo Hasta Hasta recién Cuando yo supe Que el narrador Iba a Ica-metrajes A Ica-metrajes A los concursos de festival Eh En realidad No pensé Que Héctor Marrero Me iba a llamar Para decir Que hemos ganado Y para mí fue una alegría Para mí y mi esposa Entonces Ahí es donde Donde Nosotros Ya pues Nos sentimos muy contentos De que Un Un director Que nos ha dado Esa oportunidad Para estar En diferentes países Ser Conocidos Nacionalmente Entonces Es una alegría Que no solamente Lo tengo yo Si no lo tenemos Nuestro chitlayano Nuestro gran amigo Que ya nos ven Gracias Héctor Marrero Y gracias también A todos Aquí nos han brindado Ese apoyo José Uy Este Has tocado un tema Muy Muy sensible Y créeme que A todos Este Nos dolió Y nos preocupó Mucho Cuando supimos Que te habías Contagiado Con el COVID No solo tú Sino que tu familia Hicimos cadena de oración Por ti ¿No? Y gracias a Dios Te tenemos ahora acá Y justamente acá Tu esposa Cuéntanos un poquito Cómo fue ese proceso Y también háblanos un poquito De tu familia Para que la audiencia De todos los continentes Sepan El entorno familiar De José Ventura Gracias Primeramente yo quiero Agradecerle a Dios Por permitirme Y darme Una nueva oportunidad Y estar aquí Con los míos ¿No? Entonces Y le agradezco Bastante yo A mi esposa A mis hijos ¿No? A un hijo Que vino de Chile Pensando en nosotros Mi hijo Me conversa Y me dice Papá He venido Porque es la segunda ola Y vaya a caer usted Uno de los dos Ustedes Y qué me hago yo En Chile Cuando van a cerrar fronteras Le digo Pero hijo ¿Y tu trabajo? Eso no interesa Papá Cuando yo regrese Si me sacan de ese trabajo Me voy a otro trabajo Primero son ustedes Entonces Yo le agradezco Bastante a mi hijo Entonces ¿Qué es lo que pasa? De que mi hijo llega Ya estaba dos, tres días Acá en Perú Con nosotros ¿No? Porque cogió su vuelo Directo a Chiclayo Entonces A los dos días Cierran fronteras Y mi hijo Pues eso Ya ves papá Cerraron fronteras Si hijo Pero estamos bien De salud ¿No? Entonces Cuando yo Mi otro hijo El mayor Que vive acá Que son mis cuatro hijos ¿No? Este Luis, Karina José Y Javier Ventura Fernández Mi hija Karina Yo también vivo en Chile Ella estaba allá Con Javier Luis y José Ellos viven acá Cerca a mi casa Pero entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿No? De que Como yo Cayo con esa enfermedad Mi esposa Mi hijo José Y mi hijo Luis Que viven acá Y Javier Yo he venido de Chile Entonces Mi hijo Se movió para acá Una cosa Ahí mismo Y yo fui el más perjudicado Porque yo Perdí conocimiento Yo Justamente Mi hijo Vio todo lo que era El oxígeno La medicina Me pusieron Un médico En casa No querían Llevarme al hospital Porque era un hombre muerto Si me iba al hospital Entonces decía Mi hijo me dice Papá Si tú No Decían entre ellos Si mi papá se muere Porque los amigos Le decían Lleva al hospital No un médico No importa lo que cobre Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si mi papá se muere Ya nosotros vemos A dónde lo vamos a enterrar Pero lo vemos Ahí en el hospital Se morían Te daban una bolsa Cualquier cadáver Y anda en tierra O lo llevan a enterrar Y no sabían dónde Y ya nunca más lo veías Entonces Así Esa Esa vida Que Yo estuve Cerrado Mis ojos Que no los abría Mis hijos Cada día Se desesperaban Lloraban Ya mis otros hijos Ya salían Del mal que estaba Mi esposa un poco mal Pero además Se enfermaba Porque Me veía a mí Que yo no reaccionaba Entonces Y eso Yo caí Un 26 de abril De 2021 Entonces Justamente Por estos días Como ayer Antes ayer Abrí mis ojos Wow Y mis hijos Al ver Que yo abrí mis ojos Se abrazaron Después me contaron No Porque no vi Estaban que lloraban Que yo estaba despierto Uno de mis hijos Se fue Papá ¿Cómo estás? Yo los miraba Nomás Dice Entonces Decía Papá ¿Estás bien? Lo miraba Nomás Entonces Cuando me dice ¿Estás de C? Ahí ya le hago Una seña Y corrieron A traerme Un agua Que el médico Ya me había Recetado Era como una Alcacelce En el buen tiempo De antes No O una ya está Y eso Con agua Y me lo tomaba Y después Me acostaba Yo de tener Mis Ochenta y tantos Kilos Pesaba como Treinta kilos Creo Porque adelgacé Estaba Hueso y pellejo No creo que Pasaba un perrito Me miraba Pensaba que era Su lonchera Entonces Así Ya mis hijos Se alegraron Ya comencé Nuevamente Mi esposa Ya también Todos nos iban Recuperando Yo no podía caminar Mis hijos Me aseaban Al último Ya cuando Ya podía Dar unos pasitos Recién Me iba Yo mismo No Me llevaban Al baño Entonces Así poco a poco Ya me iba Recuperando Yo no podía Levantar bien Mi pie A las justas Me levantaba Me sentaba En mi cama Pero por eso Le doy gracias A mi Dios Que aquí me tiene Con vida Me dio fuerza Y sigo para adelante Y seguiré Luchando Hasta cuando Dios Me permita Y seguiré siendo Arte Y seguiré siendo Actor Para que Para seguir surgiendo Y dar ejemplo A los demás Que también Tienen oportunidades Y que se les Des oportunidades Lo que si Yo bastante Le pido A Dios Que interceda Para que Este gobierno Apoye también Al Cinde Apoye bastante Al Cinde A la cultura Que tenemos Bastante cultura Aquí en el Perú En Chitlayo Más Con todo Lo que tenemos Nosotros Somos una joya Valiosa Así es Este Mi estimado Víctor Marrero Wow José Que tal Testimonio Todos Estuvimos pendientes Y bueno Con la bendición De Dios José Te tenemos Nuevamente Y estoy muy contento De tenerte acá En el programa La poesía Y el cine José Cuéntanos Tú acabas De participar Y estrenar En un cortometraje Acá en Chitlayo Con Gabriel Arellano Con el director Chiclayano Sí Mira Este Gabriel Arellano Es un director Un cineasta Que es este De Vizcacha Producciones No Es un muchacho Joven Buen emprendedor Para que También humilde No También tiene su historia Con su mamacita No Que mucho Ve por ella Que tiene una enfermedad Pero ni aún así Y él sigue Para adelante Y Hizo Él hizo Mabel El sueño De Mabel De un personaje Travesti Gay Y Bueno Lo Lo llegó a estrenar En Ocho Carlos Que es este Un salón Teatral De un conocido También Actor Que es este Carlos Mendoza Claro Un saludo Para Carlos Grande amigo Sí Entonces Para que Se estrenó Hubieron varios personajes De teatro Y también del cine Donde también pongamos Vizcacha Producciones Me dio a mí La potestad Para hacerle una entrega Al actor William Corsi Internacional William Corsi Un gran amigo Muy humilde Él es de pata Pochiclayano También Milito Estuvo en Caracas En Venezuela Como 20 años Y acá en Perú Tiene como ya 10 años Creo Y para que Él está grabando Es conocido Entonces Ahí Habían personajes Como El amigo Teyo Chocho Teyo Que es conocido Acá Y varios Del ámbito Teatral Y De la actuación Cineasta Entonces Nosotros Se hizo Ese evento Como yo tengo Pues el arte De la publicidad Hicimos Los banners La publicidad La entrada La salida Había fotografía Porque tengo Mi hijo Luis Ventura Que Él es También Está en la fotografía Ahí con Picacha Producciones Es integrante También De ahí Entonces Él Con Joymer Que también Está en la fotografía Ahí Entre los tres Armamos Todo lo que era Publicidad Esto El marketing De todo Lo hicimos Y también Buscamos nosotros Aupiciadores Y también Entraron ahí En el auspicio Y gracias a Dios Nos salió Un evento Excelente Sin pensar Sin ser Grandes Como dices tú Héctor Marrero Con la humildad Se hace mucho Mira Yo mando Un saludo Cordial A toda esa gente Linda De Vizcacha Producciones Y su última producción Mabel Que justamente Tení lo Y creo Que estaba En Ica Metrajes Ica Metrajes Entonces Un saludo Para nuestro colega Gabriel Arellano Ya casi Llegando a la parte Final Ya de la poesía Y el cine El programa De todos los miércoles 12 horas para Perú Y en el resto De los continentes A la hora que indica La emisora José Cuéntanos En qué proyecto Andas ahora En el mundo cinematográfico Bien Ahorita estamos Con Vizcacha Producciones Hay otro Hay varios proyectos Que se presentan Inclusive Se está viendo Por ver Porque Después De Que yo salí De este Malestar De la pandemia Vizcacha Producciones Comenzamos A hacer el rodaje De Bala Perdida Donde yo soy El protagonista Y como El capo De la droga El capo De la mafia ¿No? Entonces Bueno Como Se necesitaba También Más Más Personal Donde estaba En exámenes Porque son estudiantes También Entonces Eso ha quedado Un poco Pero parece Que ya Vamos a comenzar A grabar Esto Y otro Cortometrajes Y yo Recién He grabado Camino a Casa Que soy El actor Principal Ahí Que recién Hará Un mes Que Que ya Este Se terminó Esa grabación Y otro Cortometraje Donde Bueno Yo no soy El actor Principal Pero Estoy ahí De Extra ¿No? Bueno Porque Los cineastas Los directores Son los que Ellos buscan Los personajes No El actor Al actor Le dan su papel Y punto Así sea De travesti Él tiene que hacerlo Si es Porque Exactamente Si a mí me gusta El arte Tengo que hacerlo Entonces El actor No escoge Su papel A él Escoge el papel Bueno Listo Entonces Si hay alguien Como Héctor Marrero Que No Alguien que lo Reemplace A Manuel Barba Para que haga El narrador Él Craneó Y buscó Entonces Encontró En mí Encontró El personaje Y entonces Así es Y bueno También estoy Haciendo Ahorita Estoy grabando En Norcinema Que me llamó El director De Norcinema Manuel Izaguirre Que también Él es un Cineasta Conocido Peruano Que ganó También En una película Y Bueno Estoy Grabando En Pixin Con él Y Son los proyectos Que Que uno Tiene Y poco a poco Uno Seguirá Pues no No sé En el arte No sabe uno Onde va a parar Porque Lo ven a uno Mira Este de aquí Está con Manuel Izaguirre Con este Este Bueno Hay que llamarlo Entonces Si me llaman Porque Tengo la suerte De Pasar Casing Y Y bueno Y queda probado Y queda probado En primera Así como Lo hizo También Lo hiciste Tú También Este Héctor ¿No? Entonces Este Así lo hizo Vizcacha Así lo hizo Este Ya Producciones Que grabé Con ellas También Fue mi Primera Grabaciones Con ellos ¿No? Entonces Este Ahí Y también Ya producción Estuve Estuve Con Fui El El actor Principal En En el Cortometraje Donde 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 Se trataba De una persona Mala Que llegaba A pegarle A la mujer Hasta Que Hasta Que la Mató No Este Se me va De la cabeza El nombre ¿No? Pero tú no eres Así en la vida real ¿No? Yo te digo Que no Y buena Tu pregunta Es muy buena Tu pregunta Porque Yo Mira Con mi esposa 43 años Voy a cumplir De casados Yo Problemas hay en la casa Como quieras Pero yo nunca Le he puesto la mano Un aplauso Para José Bueno Ya Estamos llegando Ya De esta manera A la parte final Del programa Y yo te agradezco Profundamente José Y ha sido Una conversación Muy cálida Luego Primero De haber saboreado Un cevichito De caballo Acá en el norte Muchas gracias A José Y Bueno Yo estoy muy agradecido Y justamente Ya estaré anunciando Mi nuevo rodaje Acá en el norte La mano de Dios Del escritor Chileno Héctor Vargas ¿No? Y Porque hace poquito Acabamos de rodar La película A ciegas También del escritor Chileno Alejandro Casaya Jaramillo Pero se viene Tiene ya el gran casting Para acá Para el norte De Chiclayo En Perú La mano de Dios De Héctor Vargas Escrito y dirigida Por su servidor Héctor Marreros Y ya estamos En conversaciones Acá Con nuestro gran actor Del norte José Ventura Pisfil ¿No? Quien ha sido El actor Protagónico De la película Ganadora A mejor guión De Ica Metrajes En Latinoamérica ¿No? Entonces José Ventura Esperamos ya Próximamente Conversar De este tema ¿No? José Tus palabras Finales Hacia el programa Bueno Yo quiero Agradecer A la gente de Chile Porque yo creo Que su programa No es internacional De repente Es mundial Y me voy a hacer Conocido en el mundo Muchas gracias A esas lindas personas De Chile Seguiremos avanzando más Y bueno Están invitados Cuando vengan a Perú Vengan a Chitlayo Chitlayo es hermoso Tiene bastante turismo Tiene bastantes playas Sus hermosas Sus riquísimas comidas Excelente Para que ustedes Se queden enamorados Acá del norte Del Perú Un abrazo Para todos Gracias Héctor Marrero Seguiremos conversando Y seguiremos Para adelante Y que Dios los bendiga A todos Especial a ti también Héctor Marrero Muchas gracias Muchas gracias José Verdaderamente Ha sido un placer Estar contigo Y bueno No queda más Que decirles Hasta el próximo miércoles Aquí en Radio Satélite Visión De Chile Muchas gracias Eso ha sido todo por hoy Chau chau Amigas y amigos De Radio Satélite Visión Y América Visión Informamos a ustedes Que ha finalizado La franja cultural Llamada La poesía Y el cine Programa producido Y conducido Por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine Historiador Y escritor de Perú Gracias Por acompañarnos En sintonía Hasta luego Llamada Haciendo Haciendo La franja de la franja Haciendo